Estados Unidos evita en el último momento el abismo fiscal con un acuerdo entre demócratas y republicanos que aumentará los ingresos del Estado pero que aplaza las decisiones más difíciles sobre la reducción del gasto público y la deuda. Después de un largo culebrón, el Congreso, dominado por los republicanos, aprobó con 257 votos a favor y 167 en contra el proyecto legislativo. Entre otras medidas, la legislación convierte en permanente el nivel actual de los tipos impositivos para un 98% de las familias y un 97% de los pequeños negocios. Por el contrario, autoriza una subida de impuestos para los más ricos. Las parejas con rentas anuales superiores a los 450.000 dólares volverán a contribuir con un tipo del 39,6% como hace 20 años, en lugar del 35% actual. El acuerdo no prorroga la rebaja temporal de las retenciones sobre los sueldos y aprobó Obama como medida de estímulo a la economía, por lo que los estadounidenses sí que notarán una reducción de sus salarios netos. Se trata de una victoria política indiscutible para Obama que hizo de la protección de la clase media uno de los puntos de enganche durante la pasada campaña electoral. La violencia es la violencia en domesticación desde Goyen Eisenhower. La violencia es la violencia gratuita.